Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Jesús, llegará el tiempo en que el novio se les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tirará del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen se reventarán los cueros, y el vino se desparramará y los recipientes se entropecerán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos, así conservan bien el vino y los recipientes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.